Ustedes que pasan de desamores y toda la vida misma de ser grande de la bolleta local Para todas las personas que sufrieron por amor, es así Ya se murió en nuestro amor Ya se murió en nuestro amor Ya se murió en nuestro amor No, 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 no Las cenizas dijeron goodbye Pero eso para ti no es un trice Porque sabías que te amaba y que por ti mi vida daba Jamás imaginaste un bye-bye Que da vergüenza observarme y mirarme a la cara Da la cara y acepta que conmigo fuiste mala Pero yo le doy gracias a Dios Y tu recuerdo de mi mente lo borré Otra mujer llegó a mi vida y te lo juró Las cenizas dijeron goodbye Pegó su paletito y me dio una surprise Porque sabías que te amaba y que por ti mi vida daba Jamás imaginaste un bye-bye Ya se murió en nuestro amor Ya se murió en nuestro amor Ya se murió en nuestro amor Un besito más